7 horas. Mira, mi hermana está embarazada, imagínate. ¿Qué crees tú? ¿Cómo está Venezuela? ¿Esto pasaba desde hace cuantos están corriendo? Mira, desde que yo tengo un ser razón, la verdad, primera vez. Primera vez que yo veo esta situación. Ya es demasiado difícil, porque a veces, por lo menos hoy logramos la crema de encargo, a veces sale y lo pucho ya es a la casa sin nada. Es bastante difícil lo que se sale. Es una realidad, no es una mentira. Tienes que salir a la calle para que tengas las colas impresionantes todos los días del mundo. ¿Y por qué hay colas? Porque no hay mercancía, no hay comida, no hay nada. ¿De hace cuánto está ocurriendo esto con más frecuencia? O sea, ¿hace seis meses, un año, dos años? Oye, mira, esto tiene... Yo creo que lo peor que nos pudo haber pasado es que se muriera Chávez, la verdad. Porque anteriormente había mercales por todos lados y había comida por todos lados. De que eso pasó, que agarró este señor, la verdad que bueno, ya tú ves la situación. Tienes que salir a la calle para que veas todos los días las colas impresionantes y a veces logran que está delante o el que bachaquea. Porque ya eso se ha vuelto más... Yo no sé si es que tienen dentro de los mercados quien les avise para... Mira, llegó la mercancía porque cuando tú llegas, ya tú... Puedes llegar muy temprano o muy de madrugada, pero cuando llegas a comprar se te mete cualquier cantidad de gente agresiva. Igualito que puedes hacer de ti, aunque te ha detallado, porque tú no vas a llegar a tu vida para comer un kilo de pasta o un kilo de arroz. Porque leche, más nunca. No es indignar cosas. Ya, yo digo que los venezolanos son demasiado más descalmados, porque aquí no ha pasado más. El hombre está tranquilo en las cosas. Claro, se comenta, se dice, pero no pasa nada. Y lamentablemente algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. La oposición está poniendo un referendo para que ustedes venezolanos decían sin colar. ¿Debes ir o debes salir? ¿Qué oponía eso? Porque el referendo debería de hacerlo. Aunque en la oposición tampoco se cree, porque también son mentirosos. Cuando ganaron las parlamentarias, que dijeron que nos íbamos a acabar las colas. Y la verdad es que no sé, no sé qué pasa, pero yo digo que la oposición tampoco tiene un candidato que uno diga. Bueno, sí, coño, bueno. Se va a montar un opositor, pero es el que le va a echar colas a la vaina. Porque aquí es de verdad que ya uno no haya quien confiar. Muchas gracias.